Hola Ginotero, como todo buen conductor, sabemos que existen técnicas que nos van a ayudar a hacer nuestra conducción de una forma correcta, eficiente y segura. Sin embargo, también tenemos que estar preparados para situaciones donde en algún momento nuestro vehículo pueda presentar alguna falla y ya no pueda seguir depresándose por su propio medio, necesitando en estos casos incluso ser remolcado. Mi nombre es Rosmar Tirado, soy Master Raider de Quino Perú y el día de hoy vengo a compartir contigo el vídeo que he preparado denominado procedimiento correcto del remolcado de tu vehículo. Como les comentaba, son situaciones que a veces uno no desea, pero que podrían darse y incluso tenemos que estar preparados. Entonces, cuando nuestro vehículo necesite ser remolcado, lo primero que debemos considerar es el desmontaje del árbol cardán. ¿Y por qué? Porque normalmente cuando hacemos un remolcado, las ruedas motrices siguen apoyadas sobre el piso y por eso siguen girando. Gira también el conjunto diferencial y al estar el cardán conectado está haciendo que la caja de cambios o la transmisión también siga girando. Pero, como el flujo no es el correcto para la bomba de modificación de la caja de cambios, va a hacer que internamente, los piñones internamente de la caja sigan trabajando pero sin una correcta modificación. Y esto podría desencadenar en una falla muy fuerte en la transmisión. Por eso es importante siempre, antes de remolcar un vehículo, desmontar el árbol cardán. En algunos casos también, y sobre todo en los camiones que son mucho más grandes, que tienen los instrumentos automáticos, ha habido alguna pérdida de presión de aire y necesitas también bajarle o quitarle la regulación de frenos. También hay un procedimiento en el que el pulmo lleva una tuerca, hay que girar en sentido antihorario para componer la resorte y liberarla a ver así que éstas puedan girarse con un problema. No te olvides que luego de que hagas la repartición del vehículo, nuevamente hay que volver a colocar la tuerca en su posición inicial y volver a conectar el cardán de tu vehículo. Entonces con este comentario, con esta información que te estoy brindando, vas a hacer un procedimiento de remolcado correcto de tu vehículo y no le vas a explicar un problema más al que de repente ya tiene. Muy bien filatero, con estas técnicas vamos a ir aprendiendo un poquito más, mejorando y eso. Sobre todo, muy bien filatero. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos muchas novedades. Hace poquito acabamos de lanzar nuestro programa Connect, nuestra telemetría propia de Gino, con muchos beneficios que ya pronto te iré contando. Entonces síguenos en nuestras redes sociales, activa también la campanita aquí en nuestro canal de YouTube Gino Perú para recibir notificaciones. Te invito a visitar nuestra amplia red de concesionales a nivel nacional, donde vas a conocer más sobre nuestros productos, nuestros servicios, nuestro programa EcoDry, también importante para conocer un poco más sobre una operación correcta de nuestros vehículos. Muy bien Gino Teru, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.